Un dicho popular asiático dice que si quieres curarte, tómate una pastilla. Pero si quieres ser una persona sana, debes cuidar lo que comes. Porque el secreto de la salud está en la relación directa con la naturaleza. Ay, miren los ají como están, de grande. Es un ají dulce, una variedad cubana. Tienen bastante acelga ustedes aquí. Acelga china y española. Y aquí también, ¿no? Sembrado, sí, ya está en un proceso de crecimiento. Salve de allá. Mira, Kelly, ya vimos todos los espacios, visitaste, viste la cantidad, la variedad de plantas medicinales. Yo quiero chequearte estas dos manojos. Esto nosotros lo distribuimos a 80 bolívares. Sí, este es el orégano orejón y este es el toronjil. Puedes hacer infusiones y seguro, seguro, esa barriguita se va a sonar. ¿80 bolívares? Sí. Nosotros vendemos en nuestro punto de venta los martes, jueves y sábados en la mañana. Muy, muy, todo lo que son plantas medicinales y todas las hortalizas que salen de acá sembradas. Ok, miren, ¿y cómo es ese enlace que ustedes hacen entre el proceso formativo de los talleres y todo esto y el punto de venta, de distribución? Nuestra principal función que dejó el comandante Chávez, este espacio, es de formación y producción. Día sábado empezamos un taller, damos también curso más cívico-militar y viene la Fuerza Armada, viene el pueblo organizado, los estudiantes, recibimos a los privados de libertad también. Y nosotros lo vamos formando en el proceso, desde la producción del suelo hasta el procesamiento, la distribución se hace aquí de manera directa. Y lo más que nos interesa es que la gente siembre y coseche, que son dos principios. Aquí vienen mucho las escuelas, son niños especiales. Y ese punto de venta que ustedes tienen, ¿es como un mercadito? Sí, nosotros hacemos dos formas de distribución. Una, por el punto de venta constantemente. Otra, la gente en martes, jueves y sábado. Otra, la gente viene en horarios que pueden y pasan al huerto y nosotros les enseñamos a cosechar. Como pasaste tú, ah, bueno, así igual pasa a huachera y nosotros siempre y cuando estén en horario. Que puede ser después de las cuatro de la tarde o en la mañana, antes de las ocho de la mañana. Y bueno, le vendemos directamente, la gente cosecha y otro también, vamos a las instituciones, a los consejos comunales y hacemos jornadas con él. Bueno, Manuel, gracias. Gracias a ti por venir. Gracias por permitirme entrar acá. Ya sé que puedo venir cuando pueda. La puerta siempre está abierta. A colaborar, aquí a comprar también los productos que necesite. Excelente experiencia. Nosotros tenemos un gran voluntariado, personas que vienen, aprenden acá y reproducen en sus hogares. Buenísimo, yo me llevo esto mientras tanto, me preparo el tecito y además lo puedo sembrar también de aquí mismo, ¿verdad? Sí, de aquí mismo un tallito, lo saca, lo espera que enraice y sale. Buenísimo. Bueno, gracias por venir. No, gracias a ti. Después de entender que la industria de la salud no quiere curar, sino tener más pacientes para generar más ganancias, nace la desconfianza a esos remedios que la publicidad trata de vendernos constantemente. ¿Cómo evitar caer en ese juego macabro de dinero a costa de la vida humana? Hoy entendí que no solo en las farmacias es donde podemos encontrar los remedios para nuestros males. También la naturaleza es la principal fuente de esos componentes que nos pueden ayudar a curarnos. Por eso yo decidí, para ese malestar que tengo de dolor de estómago, preparar principalmente una infusión de boldo paraguayo con atroverán. El atroverán es muy conocido por sus efectos curativos para la diarrea, dolor de barriga, cólicos y además en la farmacia también se consigue pero en forma de gotas. Entonces, bueno, yo esta vez preferí prepararlo desde la hoja misma que me aporta como que esos componentes directamente potenciales para curarme de este mal. Además, voy a preparar un caldito de pollo que también es muy nutritivo y ayuda a recomponer todo el sistema digestivo. Para esto voy a usar pocos ingredientes, es bastante práctico pero bien concentrado. Entonces, para comenzar, hervir agua en una ollita, ya está a punto de hervir. Y acá tenemos el pollito, zanahoria, batata, cebollita, perejil, cilantro y ajo. Suficiente para hacer un caldo de pollo bien sabroso. Yo creo que el agua ya está hirviendo y le voy a incorporar todos los ingredientes para la sopita. Cebolla, ajo, perejil, la batata, la zanahoria. Ahora le voy a agregar las piecitas de pollo. Removemos un poco y lo podemos dejar cocinar alrededor de un tiempito de 15 minutos. Mientras se cocina el caldito de pollo, voy a ir preparando la infusión sanadora de boldo paraguayo y a troverano. Es importante dejar que el agua hierva para que la sustancia de la hojita se suelte por completo y quede con mejor consistencia. Echamos unas cuantas hojitas. Puedo utilizar cuatro hojitas de boldo paraguayo y a troverano. Enseguida empieza a oler y ella va soltando allí. Apagamos la cocina porque ya hirvió el agua. Dejamos que repose por cinco o diez minuticos. La tapamos. Bien. Voy a ver la sopa, cómo va. Solamente falta agregarle un poquito de sal, cilantro y listo. La apagamos y dejamos reposar. Mientras tanto, el té ya está listo, ya huele bastante, lo puedo servir. Esta infusión es muy beneficiosa para el dolor de estómago que me atacó. Sin embargo, es bueno advertir que las propiedades del boldo paraguayo son muy potentes, por lo que no se recomienda su consumo en exceso para los adultos. No deberíamos exceder de una tacita al día por una semana. Si los síntomas, el malestar que tengamos persiste, así sería bueno visitar a un especialista para que nos recomiende mejor las cosas. Es hora de servir esta sopita que ya está lista. Esta sopa quedó excelente. Hasta se merece una fotito, pues. En la naturaleza se encuentra el antídoto para todos los malestares. Es solo cuestión de aprender a usarla. Así, esta ciudad no será un sinsentido, sino un montón de posibilidades.